Relato paranormal, regalo de San Valentín, consulta número 41, paciente, Ángel Escobedo. Esto ocurrió hace aproximadamente seis años y el haberlo experimentado me dejó con muchas interrogantes. Llevaba tres años de relación con Antonio cuando felizmente nos comprometimos. Era el mes de febrero, 14 de febrero, día de San Valentín. Con la ayuda de unas amigas le propuse matrimonio a Toño durante un concierto. Él dijo que sí. Decidimos que la boda sería justo un año después exactamente, en febrero. 14 de febrero, día de San Valentín. A la par de los preparativos para la boda, ocurrieron entre nosotros muchas situaciones que drenaron el amor de la relación. A finales de agosto, disolvimos el compromiso y para el mes siguiente terminamos por completo con la relación. Los primeros días antes de mudarse hizo un caos en mi casa. Además, intentó desprestigiarme con amigos y familia. Y cuando se dio cuenta que nada, nada de lo que hiciera serviría de algo, se resignó y se marchó. No supe de él, o al menos por algunos meses. A mediados de diciembre recibí una llamada por la mañana. Era su hermana, era su hermana. De inicio pensé que podría ser el innombrable, así que dejé que el teléfono cenara dos veces. Pero a la tercera vez sentí muchísimo miedo y un vacío en el estómago. Y entonces, tomé la llamada. Se escuchaba mucho ruido entrecortado. Toño ya no está. ¿Qué? ¡Ey! ¿Qué? ¿No te escucho bien? Toñito tuvo un accidente en la madrugada y no sobrevivió. Estamos de camino a su casa. Esperaremos ahí mientras lo preparan. Ahí te vemos. Colgué. En realidad no sabía cómo reaccionar. Ya ningún reproche era válido. Los sentimientos realmente eran extraños. Me preparé para salir a su casa, pues me sentía peor por toda la familia. Forjé una buena relación con su mamá y hermana y ambas me apreciaban mucho. En cuanto llegué, abracé a quien pudo haber sido mi suegra y después a la hermana de Antonio. Había más familia, pero no los conocía a todos. Entre pláticas, me enteré de que el accidente fatal ocurrió cuando Toño iba de camino a entregar un auto a un cliente. Fue un choque. Fue un choque en la autopista México-Querétaro. Intentó rebasar por donde no debía y chocó de frente. Toño había sido el causante del accidente, pero por su trabajo ayudarían mucho con las gestiones legales. Así que su hermana me pidió que le ayudara a buscar y a ordenar los documentos que se necesitarían. Accedí. Mientras buscábamos en la recámara de Toño, que aún tenía el característico olor a su perfume, Encontramos en un cajón su anillo de compromiso. Pregunté si lo podía conservar y cuando se me dijo que sí, me lo puse rápidamente en la cadena que llevo siempre conmigo. Me fui enseguida a mi casa. Realmente no me sentía con energía para ir al funeral. Finalmente ya había abrazado a su familia. Y esa misma noche Iniciaron las pesadillas. Pesadillas que se repitieron por varias noches seguidas. Eran tan fuertes que me hacían despertar varias veces lleno de miedo y con la sensación de ser observado. Con el paso de los días me empecé a sentir cada vez más agotado. Y por lo mismo, empecé a tener retrasos laborales importantes. Y como las vacaciones de fin de año estaban cerca, todas las gestiones eran urgentes y no podía atrasarme. Finalmente, antes de terminar el año, me quedé sin trabajo. Para colmo, las pesadillas continuaban. Cada que despertaba por las madrugadas sabía que no estaba solo. Pero como no lo entendía, decidía ignorarlo y cubrirme por completo con las sábanas y luchar para quedarme dormido nuevamente. Llegó la noche de fin de año y me dispuse a hacer un ritual que consiste en anotar en pedazos de papel tus deseos para el nuevo año. Luego hay que lanzarlos al fuego hasta que se quemen por completo. Es una tradición en mi familia. Entre mis deseos estaba el que Toño obtuviera paz. Al arrojarlo a las llamas, el fuego se inició a comportar de una forma extraña. Como si mi deseo estuviera enojado o reprochando algo. Casi parecía que quería escupirlo sobre mi cara. En ese momento, quité el anillo de mi collar y lo guardé en el buró derecho de mi cama. Todo enero fue un martirio. Estuvo lleno de descompensaciones en mi salud, falsas promesas de trabajos para los que me preparaba y más crisis existenciales de las que podía manejar. Parecía que todo iba de mal en peor. Las pesadillas por fin habían cesado. Pero habían cesado solo para dar paso a un nuevo nivel de estrés para mí. Todo a mi alrededor era un verdadero caos. Cada que estaba a nada de conseguir una meta, esta simplemente se desvanecía. Para febrero agendé algunas entrevistas de trabajo. Me dio muy buena espina una que justo me dieron para el 14 de febrero. Día de San Valentín. A final de cuentas, esa fecha siempre iba a ser importante en mi vida. El día de la entrevista desperté muy temprano. Antes de salir de casa, mientras desayunaba, percibí muy fuerte el aroma al perfume de Toño Sí. Una vez más. Lo tomé como una buena señal y puse de vuelta su anillo en mi cadena. Subí al taxi y agarramos camino. El destino estaba cerca, pero el GPS marcaba 42 minutos. Era hora de entrada a las escuelas, así que me pareció normal. Igual iba con tiempo de sobra. En el camino cerré los ojos y me dispuse a respirar y a hacer ejercicios de meditación para relajarme. Estaba algo nervioso. Y así, todo el caos del exterior se transformó en un largo pero pacífico recorrido. 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 El caos volvió. Un fuerte golpe y solo sentí el doloroso tirón del cinturón de seguridad. Varias personas nos ayudaron a salir. En un pestañeo, toda la avenida estaba llena de personas, de paramédicos, de oficiales. Tuve fractura de peroné y obviamente no llegué a la entrevista. Dolor, fractura, hospital, cirugía. Así terminé mi San Valentín. Después de eso, tuve que mudarme a casa de mis papás de vuelta. Ellos me apoyaron con los gastos del hospital y en la recuperación. Pasaron unos días y noté que mamá se veía algo cansada e irritable. Así que le pregunté si algo malo pasaba. Ella respondió que no había estado durmiendo bien porque tenía muchas pesadillas que la despertaban por las noches con mucho miedo. Le platiqué que justo eso me había estado sucediendo desde la muerte de Toño, además del mundo de conflictos que se habían venido en mi vida. La energía negativa o el odio de las personas que mueren de forma súbita y violenta puede trascender y afectarnos. Hijo, ¿conservas algún objeto que le haya pertenecido a Toño o a ambos? Me preguntó. En ese momento le hablé sobre mi collar con el anillo de compromiso. No sabía qué había pasado con él después del accidente. Mamá se me quedó viendo con una cara que reflejaba claramente sus nervios. Dios, yo lo tengo hijo. Me lo dieron en el hospital y olvidé entregártelo. Tienes que deshacerte de ese anillo. Esa misma tarde me llevó al memorial donde está la cripta de mis abuelos. Me dijo que dejara ahí el anillo y les pidiera a ellos que me ayudaran a liberarme de la sombra de Toño. Tras hacerlo, volvimos al auto e inició una tormenta que nos acompañó de camino a casa y se mantuvo durante toda la noche. Pasé tres meses más con mis papás y después volví a mi departamento. Ese mismo mes conseguí empleo y la sombra de Toño no me volvió a molestar. Teatro de terror. ¡Felizmente! ¡Felizmente! Gracias.